¡Vamos, pásala, pégale, dale! ¡Gol! ¿Te dije que la taparas? ¿Son algunas de las expresiones que se escuchan en el área de los tradicionales futbolitos que se instalan en la Plaza Jardín Morelos durante las fiestas guadalupanas? Pues es una manera de pasar el tiempo con tus amigos y a la vez es una manera de relajarte, divertirte y saber si eres bueno o no en el fútbol. En esos juegos desde las 9 de la mañana ya empiezan a aglutinar a estudiantes de nivel básico y principalmente de nivel medio superior y superior para hacer cooperacha y obtener sus fichas metálicas desde 3 por 10 pesos que les darán 3 pelotitas por cada mini partido. Preguntarle, oye, ¿normalmente estos juegos no interfieren con su educación por así no se salen a las clases para venir? Ah, no. Después de salir a las clases, venimos a pasar por eso. Nosotros lo utilizamos cuando ya salimos de clases, salimos temprano a las veces ocasiones que nos capacitamos y decimos que antes de llegar a nuestras clases, pero no interfieren nuestras horas de clase. No importa que nunca se haya tocado un balón o se haya practicado el deporte de forma física, aquí solo es mover la muñeca para pegarla a la pelota y dirigirlas a la portería y hacer un gol o un punto cualquiera que sea el caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!